Aquí lo que tenemos es un proceso de formación dirigido a jóvenes que hacemos cada año desde la fundación desde el año 2003. Esta escuela de liderazgo va dirigida a los adolescentes desde los 14 años de instituciones educativas públicas y privadas de varios municipios del Valle del Cauca. Trabajando desde Trujillo, Andalucía, Río Frío, Bugalagrande y Tuluá, que son los municipios de aquí del centro del Valle y tenemos participantes de todos estos municipios. Consideramos nosotros que los jóvenes tienen en medio de todo muy pocas alternativas y muy pocas posibilidades. En la medida en que organizaciones, entidades, el mismo Estado tenga la posibilidad de ofertar a los chicos programas, proyectos, actividades, seguramente vamos a tener la oportunidad que puedan contribuir a procesos comunitarios con mayor fuerza. En el inicio de la Escuela de Liderazgo fueron 70 jóvenes los que asistieron a esta jornada que se realiza cada sábado. Lo importante es que se pueda comunicar con nosotros. Nosotros les hemos dado becas a las instituciones educativas, pero hay chicos a los que podríamos invitarles a que participen en la Escuela de Liderazgo. Nos escriben por nuestro fanpage y allí nos contactan y efectivamente les haremos una entrevista. Todos esos chicos han sido seleccionados desde las instituciones educativas y si alguno más quisiera llegar a ser parte de ese espacio, pues ya contactándonos y hablando con esa persona podríamos abrir un espacio o un cupo.